... ...a esta actividad organizada por el Club Más que Lectores con motivo de la celebración del Día de la Poesía. ¿Qué es poesía? Poesía es más que palabras, oraciones y rimas. ¿Qué es poesía? Poesía es expresar los sentimientos al máximo. ¿Qué es poesía? Poesía es el abrir y cerrar de una puerta que deja a los que miran pensando en lo que se ve durante un momento. Lo primero que tenemos son poemas callejeros. Son poesías que nos surgen cuando estamos en el recreo o tomando una Coca-Cola en un bar o cuando vemos un grafite en un muro. Bueno, los poemas gemelos son versos muy conocidos que hemos cambiado para crear nuestros propios poemas. Por ejemplo, las nanas de la cebolla de Miguel Hernández las hemos cambiado y hemos hecho un poema completamente diferente. También tenemos una amplia variedad de poemas visuales que consisten en meterle ilustraciones o ilustración a poemas que lo necesitan. Os invitamos a ser creadores de vuestros propios poemas. ¡Gracias! 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 Un interruptor es un espantapájaros que espanta la oscuridad. La luna es una pieza de parchís que voló al cielo. ¿Qué es poesía? Poesía es la alegría y la valentía que te sale del corazón y lo escribes con mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!